Yo creo que hay ilusión, ¿no? Bueno, yo creo que la organización del partido desde hace tiempo, sus militantes, pedíamos esta apertura del partido, ¿no? Y por lo tanto yo creo que hay ilusión por un proceso que comienza, que no tiene marcha atrás y que va a ser muy positivo y que además yo creo que, bueno, va a ser una avanzadilla, es decir, que lo que hoy hace el Partido Socialista podrán quedarse a la espera otros partidos, pero no les va a quedar más remedio en el futuro que incorporarse a este nuevo proyecto, ¿no? De apertura de un partido a la sociedad y a la toma de decisiones tan importantes como quiénes van a ser los candidatos, ¿no? De que no solamente los militantes, que ya es importante, muy importante, voten su candidato a unas elecciones generales o autonómicas o municipales de más de 20.000. Yo creo que es un proceso imparable, que es una respuesta a lo que nos está pidiendo la sociedad, ¿no? De que yo creo que ya se han terminado los partidos encerrados en sí mismos, casi como secretos, una sociedad secreta ahí donde las decisiones se toman en base a determinados miembros. Eso ha pasado, es decir, las redes sociales, la nueva forma de entender la política, la crisis también, la juventud, la dificultad de que los partidos incorporen cada vez más a jóvenes, porque no se sienten identificados, todo eso ha llevado a que el Partido Socialista pues haya tomado la delantera para decir, bueno, tenemos que dar una respuesta, ¿no? Y esta respuesta, en un principio, para empezar, es que nuestros candidatos sean candidatos que puedan estar en unas primarias abiertas para que se sientan más identificados la sociedad que luego va a votarles pues con ellos, ¿no? No sea solamente cuestión de una ejecutiva, de un comité federal o de unas pocas personas que forman parte de un partido, ¿no?